Bienvenidos gente bonita de internet a Aztego y TV, su canal de confianza, donde la cultura y el entretenimiento siempre van de la mano. Hoy vamos a hablar de un libro de Sofía Guadarrama Collado, el cual se llama La Conquista de México Tenochtitlan. Vamos a hablar un poquito de historia prehispánica. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete y dale click a la campanita donde vas a recibir nuestras notificaciones. Así que Christian, échame la música y ¡vámonos! Sí, como pueden ver, este libro es del que vamos a hablar hoy, es de Sofía Guadarrama Collado, la cual antes era conocida como Antonio Guadarrama Collado. Así que si notas que hay alguna similitud, es porque dejó de ser y se convirtió en quien es. Así que lo importante de este libro que quiero que sepas es que habla de la conquista de México Tenochtitlan a partir de que llega Cortés a lo que es Veracruz. Cuando llega Cortés a Veracruz, van y le dicen a Moctecozuma que va a llegar Quetzalcóatl y que se prepare. Lo que va a hacer es que Moctecozuma suba los tributos y haga que toda esta gente, toda la gente que pertenece al Imperio México se levante y cada vez que pase Cortés, ellos mismos van a ir por él. Es decir, la conquista de México Tenochtitlan no fue tanto hecha por los españoles, sino por toda la división que había de ideologías en ese tiempo. Como te decía, este libro está bastante padre porque empieza todo cuando llega Cortés a Veracruz y corren a decirle a Moctecozuma. Moctecozuma se entera y tristemente él se llena de miedo su corazón y va a hacer que suban todos los tributos. Todos los pueblos alrededor de los mexicas y de la gran Tenochtitlan van a enojarse mucho y cada vez que pase Cortés a través de estos pueblos, va a hacer que se junten con él porque todos van a creer que es Quetzalcóatl y van a ir sobre Moctecozuma. Este libro tiene más de lo que yo te digo. De una vez te cuento que esta historiadora, que es Sofía, pensó mucho en cómo decir las palabras. Tal vez para ti yo estoy diciendo mal el nombre de Moctecozuma, pero aquí todo lo que tenga que ver con el náhuatl va a estar escrito de manera que tú sepas cómo se pronuncia. Es decir, si tengo que decir Moctecozuma, va a decir Moctecozuma y no Moctezuma como estás acostumbrado a decirlo. Más que nada es para darle amplitud a este lenguaje náhuatl que es nuestra lengua materna y que tú lo conozcas también. Este libro tiene exactamente, ay Dios, tiene muchas, 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 muchas páginas, pero tiene 730 páginas y también compende de un epílogo. Sofía Guadarrama Collado, una vez que hizo esta transición a convertirse en quien ella es, hicieron toda esta recopilación de sus historias. Este libro pertenece a Ediciones B, que pertenece a Penguin Random House y lo puedes encontrar en cualquier librería. Cuesta 550 pesos, si no mal recuerdo, a menos que ya haya subido el precio a partir de que estamos haciendo este video. Es muy bueno, la verdad está padrísimo, a mí me encantó porque me conecta bastante con nuestro yoga anterior y la neta siempre es importante tener esta base histórica. Y lo que te digo es cierto, tienes que, la responsabilidad de conocer, pero recuerda que está novelizado, no es completamente fidedigno, pero si no es más que el 80% es completamente verídico. Así que te recomiendo mucho este libro, por favor léelo, no pesa, a pesar de que se ve grueso, no pesa. Es muy bonito, tiene una bella portada llena de sangre, como nuestro bonito México. Y la verdad, quiero que lo leas, que lo disfrutes, porque yo me la pasé muy bien leyéndolo. Así que no olvides que este libro está patrocinado y tiene sello de aprobación de Aztegway. Bueno, espero que te haya gustado la recomendación de este día, la verdad es que este libro a mí me gustó mucho y creo que a ti también te puede gustar. Recuerda, yo soy El Cachi, soy Irrepetible y si no tiene nada más que hacer, ven aquí y Aztegway por AztegwayTV. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.